Hola amigos, en este video voy a estudiar a Joshua, ya que no pudo venir Y estoy grabando con Joshua Hub En este video voy a hacer preguntas capciosas a la gente Así que vamos a darle Suscríbanse a su canal Bien, estamos con las siguientes preguntas, estamos con... A Tali Ariyana Ok, ¿me puedes decir en dónde se encuentra Jamaica? ¿En qué continente? En África ¡Ay, qué bruto, pocalicero! La siguiente pregunta es, ¿en dónde cayó la primera bomba nuclear? En Hiroshima y Nagasaki Afirmativo y es correcto ¿Cuántos continentes hay? Cinco ¿No los puedes decir? América, Europa, Oceanía, África y Asia Bueno amigos, me encuentro con Timmy Trumpet ¿Sabes quién es Timmy Trumpet? No, güey ¿No? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ven acá ¿No, no sabes quién es Timmy Trumpet? ¡Es el mundo! Nada, 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 ven a la mexicana Vamos a analizar el YouTube Bien amigos, estamos con nuestro primer amigo ¿Cómo te llamas? Haciel Haciel Ok, Haciel, vamos a hacer unas preguntas capriciosas Ok, a ver si sabes algo Bien, ¿cuántos continentes hay? Me parece que cinco ¿Cuáles son? América, Asia, Europa, Oceanía y el otro no me acuerdo ¿Cuál es el otro? No, hombre, no me acuerdo África América ¿Seguro? No Rememórizalo América, Asia, Oceanía Ni idea carnal Ni idea carnal Y la segunda pregunta ¿Cuántas patas tiene un araña? ¿Un gallo? Una araña Una araña o ocho ¿Seguro? ¿Ocho? Cuéntalas bien ¿Seguro? Sí Tiene ocho patas Ok, bien Bien hecho Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nosotros nuevamente preguntas capriciosas Y estamos aquí con Estrella 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 Viendo nombre bien ¿Me puedes decir el valor de 3.14? 3.14.16 Ese era a pie pero me revolví ¿Quién está en el billete de 500 pesos? Ahorita actualmente pues Belén Topare Y también estaba Diego Rivera Excelente, bien ¿Cuántos días tiene un año bisiesto y un año normal? 365 Y otro No, no 366 ¿Segura? Ay no Es que Reprobé la escuela, amigo No terminé el kinder No, es en lo correcto pero es lo bueno a la duda 365 365 Un año normal y un año bisiesto 366 Sí Ya sabían o no Ok amigos, estamos en la siguiente persona ¿Cuál es tu nombre? Katia Katia Bien Katia ¿Quién está en el billete de 500 pesos? Sí, también tenemos juego de puntería Este Es nuevo, lo subieron de puesto 30 pesos te puedes llevar un peluche Un peluchón o un peluchito a tu casa Muy buena pregunta La siguiente es ¿Cuánto es el valor de pi? 3.14.16 Así sabe Así sabe Bien Bueno amigos Estamos con el actor que interpretó Stranger Things Soy yo ¿Qué tal? ¿Cuándo se explica la tercera temporada, bro? En dos años En dos años Yo pensé que era este año Sí Es que a lo mejor yo muero Ah, güey Nos acaba de contar el final Se va a morir Rayos Bueno Efectivamente La primera pregunta es ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Un año bisiesto 364 A ver, inténtale 365, ¿no? Ese es el año completo 366 A huevo Ok La segunda ¿Cuántos continentes hay? 5 ¿Cuáles son? América África Asia Europa Y Asia La tercera ¿Cuántos patos tiene una araña? Patos tiene una araña Dos pares de tres ¿Dos pares de tres? ¿Seguro? ¿Qué tan seguro? ¿Alguna del valor de pi? Ah, 3.14 Algo así Por ahí vas Bien ¿Cuántas patas tiene una araña? 8 8 8 ¿Seguras? 4, ¿no? 4 ¿Seguras? ¿Me puedes decir En qué continente Se encuentra Jamaica? Ay, no manches Yo pensé que todas Iban a ser del pi Está fácil, está fácil ¿Qué continente estás? No Porque no nos sirvió de nada ¿Qué continente estás? América América Y chicos Nuevamente Estamos aquí en preguntas Y en preguntas generales Estamos con Karen Monsen Monsen Sí Ok ¿Me pueden decir el valor de pi? 3.1416 Excelente Ah, no lo sabía Una facilidad Una facilidad ¿Me pueden decir Dónde cayó la primera Bomba nuclear? En Ira No Ah, haz de cuenta Que casi Pero más lejitos Ira Es por Nagasaki Nagasaki Orishima Ah, pues sí Ah, pues sí ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bien, a otra ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántos? Asia África África Sí, va bien Pero son cuatro, ¿no? Cinco ¿Cuáles son? Era Asia África América Europa Oceania Oceania ¿No? Sí ¿Sí? No nos dan perdida Es lo bueno Bien, al parecer Esto fue todo De preguntas canciosas De Joe Shanghai Espero que les haya gustado Mucho Y espero que se suscriban Activen la campanita Para un nuevo contenido Ya que Es muy bueno el canal Y nos ayuda en varios temas Gracias Hasta la próxima ¿Me puedes decir el valor de pi? Ay, no De eso no